Ay, calle mi alma Yo voy a poner un aviso Yo voy a poner un aviso Que diga, necesito un amor Porque me encuentro solito Y en mi pecho hay una herida Que aumenta mi desesperación Amor, yo a ti te necesito Amor, yo a ti te necesito Mi vida como a la luz del sol Porque soy un pajarito En el lugar donde anida Esperando de su padre el calor Para que la quise tanto Para que la voy a adorar Las desgracias no se pueden evitar Y tu larga ausencia a mi me está matando No te tardes en llegar Que yo te estoy esperando No te tardes en llegar Mi amor Que yo te estoy esperando Queridos hermanos Cuál es tu venta Y dime Gutiérrez ¡Adiós! Tengo una herida en el pecho Tengo una herida en el pecho Señores Y es porque ya se fue Yo soy un barco sin puerto Que por mucho que la añore a sus playas Más nunca devolver Le dije amor no te vayas No dejes mi alma vagando Sin rumbo y sin dirección Pero nada le importaba Y se fue como ese aroma Que un día se aleja de una flor Para que la quise tanto Para que la voy a adorar Las desgracias no se pueden evitar Y tu larga ausencia a mi me está matando No te tardes en llegar Que yo te estoy esperando No te tardes en llegar Mi vida Que yo te estoy esperando No te tardes en llegar Que yo te estoy esperando No te tardes en llegar Mi vida Que yo te estoy esperando No te tardes en llegar Gracias.